Rusia bombardea a Kharkov, horas antes de un encuentro entre el jefe de la ONU y los presidentes de Ucrania y Turquía para hablar del impacto de la guerra y sus posibles salidas casi seis meses después de la invasión rusa. A partir de la medianoche hay siete muertos, 16 heridos por el impacto del misil. Se trata de personas que estaban dentro del edificio y sobrevivieron, y de personas que estaban cerca y que recibieron diversas dificultades de heridas por los cristales y otros fragmentos. Situada a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, Kharkov es regularmente atacada por el ejército ruso desde el inicio de la guerra a fines de febrero, pero nunca ha sido tomada por las tropas invasoras. El miércoles, en su tradicional mensaje diario, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya llegó a Ucrania. Guterres sostendrá una reunión bilateral con Zelensky y el viernes visitará Odessa, uno de los tres puertos utilizados en el acuerdo de exportación de granos, antes de viajar a Turquía para visitar el centro de coordinación conjunta que supervisa el acuerdo. Según la ONU, entre el 1 y el 15 de agosto se autorizó la salida de 21 graneleros que transportaron materias primas agrícolas. Los principales destinos de esos envíos fueron Turquía, Irán y Corea del Sur. El primer navío humanitario fletado por la ONU, cargado con 23.000 toneladas de trigo, salió de Ucrania el martes con destino a África como parte del acuerdo alcanzado en julio con mediación de la ONU y Turquía.